Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nives Marquez de PasosParaClearEmpresa.com y hoy os voy a enseñar cómo buscar palabras clave cuando queremos entrar en un nuevo nicho. Llevo aproximadamente como unos seis años que me dedico a la escritura. He publicado varios libros, pero creo que mi presencia en YouTube, en las redes sociales, pues es muy baja. Entonces, lo que voy a hacer es crear, he creado un canal de YouTube en el que única y exclusivamente voy a hablar de temas relacionados con la escritura, con el storytelling y al entrar en este nicho que es nuevo para mí, pues necesito saber los mejores títulos, las mejores descripciones, las mejores palabras clave. Entonces, para ello lo que voy a hacer es utilizar un software del que ya os he hablado en varias ocasiones, que se llama TubeRankGeek y lo que voy a hacer es adentrarme en este nuevo nicho. Entonces, lo que voy a hacer es escribir una palabra clave aquí y voy a poner cómo escribir un libro. Vamos a buscar información al respecto. Vamos a buscar etiquetas. Le vamos a decir el número de etiquetas. Vamos a poner 10, bueno, 15. Le vamos a dar ir. Cómo escribir un libro. Veis, aquí tengo el software Technical Force. Es uno de los pocos desarrolladores de productos para Internet Marketing que puede proporcionarnos en sus softwares en español. Entonces, aquí lo que nos dice el buscador de etiquetas, pues que busques etiquetas para usar en tus vídeos. Aquí nos da todas estas etiquetas que podemos utilizar y de aquí elegiremos las que mejor nos vengan para el vídeo concreto que vamos a publicar en YouTube. Aquí entonces nos dice cómo escribir un libro, cómo escribir un libro en Word, cómo escribir un libro paso a paso, cómo escribir un libro infantil, etc. Entonces, aquí elegiremos las que más nos gusten. Estas son las que están más utilizadas en los vídeos, ¿vale? Y yo voy a coger unas cuantas y las voy a poner en el vídeo que tengo aquí ya preparado para subir a YouTube. Entonces, aquí lo que nos dice es haz clic izquierdo en cualquier etiqueta para agregarla a la opción optimizar y clic derecho para copiar, buscar y agregarla al grupo de etiquetas. Entonces, lo que voy a hacer es darle aquí. Aquí, cómo escribir un libro de mi vida paso a paso, este también me interesa, cómo escribir un libro digital, cómo escribir un libro con IA, cómo escribir un libro sobre mi vida, cómo escribir un libro de autoayuda, por ejemplo. Los libros que he escrito son de fantasía y ciencia ficción, entonces a mí me interesará esa palabra clave. Cómo escribir un libro de misterio, pues también. Cómo escribir un libro para niños, de terror, un libro de fantasía, cómo escribir un libro en Amazon. Vale, pues ya tenemos unas cuantas palabras clave aquí que son interesantes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es copiar estas palabras clave. Mira, aquí está hasta tres veces. De esta forma. Vamos a coger todas estas palabras clave. Vamos a copiar. Vamos a poner palabra clave principal aquí. Cómo escribir un libro. Aquí, si le damos aquí, la inteligencia artificial nos va a gustar el mejor título. Bueno, me pedía que ingresase en configuración mi email. Ya lo he hecho. Y ahora pues continuamos. Le vamos a dar aquí. Vamos a poner un título. Y le vamos a dar aquí para que la IA nos dé sugerencias alternativas. Pues mira, nos dice guía para escribir tu primer libro. Pasos esenciales para redactar un libro. Consejos para autores principiantes. Cómo convertir tus ideas en un libro. Todas estas sugerencias están muy bien. Proceso creativo para escribir un libro. Clave para redactar. Podríamos utilizar cualquiera de estas. Pero lo que voy a hacer es conservar. Voy a dar aquí. Pasos esenciales para redactar un libro. Vamos a dar aquí. Cerramos. Pero vamos a conservar. Cómo es escribir un libro. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es saber cómo escribir un libro. Luego ya esto pues es un refuerzo para el título. Pero de momento creo que es importante poner esta palabra clave dentro del título. En la descripción vamos a copiar el título. Lo vamos a pegar. Y ya tenemos las palabras clave. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a un vídeo que tengo donde tengo una buena descripción. O lo que vamos a hacer es darle aquí para obtener palabras para la descripción. Estas son palabras, pero arriba, aquí, nos dice, pues, descripciones alternativas. Podemos copiar. Podemos dar aquí a usar. Cerramos. Y ya tenemos una muy buena descripción. Aquí podemos seleccionar que el vídeo sea público o que sea oculto. Y aquí lo bueno que tiene Tubranjit es que si introducimos nuestra cuenta de YouTube, de Vimeo y de Dailymotion, automáticamente nos va a subir nuestro vídeo. Pero aquí yo lo que quiero es, con esta información, Tubranjit lo analiza todo y nos da una puntuación. Vamos a ver aquí a analizar. Y nos dice que tenemos una puntuación de optimización del 68% y nos da recomendaciones de las cosas que faltan. Nos dice todavía hay espacio en el título para hacerlo más largo. Porque tenemos hasta 100 caracteres en el título. En la descripción tenemos que agregar las palabras clave. Nos dice también que tenemos que agregar enlaces a nuestros sitios web y a nuestras redes. También tenemos que usar 5 hashtags en la descripción. Luego, tenemos que pedir al espectador que se suscriba a nuestro canal. Podemos agregar más etiquetas. Y nos dice que, por favor, agreguemos una miniatura de buena calidad. Por otra parte, también nos dice que agrega el vídeo a una lista de reproducción. Usa la palabra clave en el nombre de la lista de reproducción. Estas son todas las sugerencias que si nosotros las hacemos, subiremos esta puntuación al máximo y tendremos más posibilidades de que nuestro vídeo esté en las primeras posiciones de búsqueda. Cuando alguien busque cómo escribir un libro, tenemos más posibilidades de estar en las primeras posiciones. ¿Por qué? Porque nos va dando paso por paso las cosas que tenemos que hacer para tener un título óptimo, una descripción óptima y palabras clave óptimas. Ahora estoy en mi canal principal. Aquí, como veis, tengo casi 28.000 suscriptores. Lo que voy a hacer es ir a contenido, voy a ir a este vídeo, voy a coger esta descripción, que como veis aquí, pues ya me aparecen todas mis redes sociales, etc. Entonces voy a coger aquí, esto para no escribir las cosas dos veces, voy a darle a copiar, me voy a meter en TubeRangeet, voy a pegar toda esta información. Ya tenemos el suscríbete a mi canal, etc., 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 también para saber cómo vamos, lo podemos dar aquí a analizar. Hemos subido, como podéis ver aquí, pero todavía nos faltan cosas. Vamos a poner aquí más información en el título. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo comenzar y finalizar la escritura de tu libro? Este me gusta, pero lo voy a copiar, porque lo que no quiero es que me lo sustituya, sino que lo quiero agregar aquí. Entonces, le he dado a Control-C, y ahora Control-V. Igual, vamos a hacer aquí, y ahora tenemos que poner palabras clave dentro de la descripción, como nos ha dicho. A ver, ¿cómo escribir un libro de fantasía? Aquí el botón derecho no sirve, tenemos que utilizar Control-Popy, ¿vale? Vas a sacar tu libro. Vale, perfecto. Escribe tu novela. Y pegamos aquí. Escribe tu novela de fantasía con mi paso, paso a paso. Le pongo, por ejemplo, dos puntos. ¿Qué más nos dice? Que pueda agregar alguna etiqueta más. Pues entonces le vamos a dar aquí. Ah, mira, nos dice aquí, agregar todas las palabras clave. Cerramos. Pues ya nos las ha agregado todas. A lo mejor nos dice que tenemos que quitar alguna. Le damos a analizar. 76, ha bajado. Bueno, asegúrate de que la primera etiqueta sea tu palabra clave. Por favor, agregar la palabra clave a las etiquetas. Vale, aquí aparece. Sí, está. ¿Cómo escribir un libro? Bueno, pero aquí está sin tilde, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Ajá. Vamos a escribir aquí. Vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5. Control-C. Y lo vamos a poner en la descripción. En forma de hashtags. Vamos a poner así, de esta forma. Hasta 5. De esta forma. A ver cómo tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Esto también está bien porque nos permite jugar. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Tenemos ahora mismo una puntuación de optimización del 100%. Te dice que agregues una miniatura. La miniatura ya la tenemos. Es esta la que os enseñaba al principio. Tengo otro vídeo en el que os enseño a hacer estos thumbnails con PowerPoint. Que para mí me parece que es un excelente software. Y ya tenemos todas las recomendaciones. Nos dice lo de la miniatura. Y también nos dice que creemos una lista de reproducción. Pues eso es lo que vamos a hacer. Ya lo tenemos absolutamente todo. 2Branjit ya os digo que os deja subir el vídeo a vuestra plataforma. Pues a la que más os guste. Pero yo lo voy a hacer de forma manual. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues como decía ya lo tenemos todo. Lo he copiado toda esta información a un blog de notas. Lo tengo aquí todo perfectamente. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir a mi canal. Uno de mis otros canales. Como veis aquí solamente tengo 11 descriptores. Lo que voy a hacer es darle aquí a crear. A subir vídeo. Vamos a subir nuestro vídeo. Aquí tenemos nuestro vídeo. Este. Y ahora lo único que tenemos que hacer es. Bueno aquí ha cogido pues información de un vídeo anterior. Pero esta información no la queremos parar absolutamente nada. Entonces vamos a coger aquí. Vamos a coger nuestro título. Vamos a copiar. El título es demasiado largo. Ahora lo cortaremos sin problema. Vamos a coger nuestra descripción. Copiamos. Borramos todo esto. A ver. Pegamos. Aquí que podemos poner estrategias efectivas para escribir tu primer libro. A ver. Vamos a quitar efectivas. Guía paso a paso para escribir. Vale. Pues ya lo tenemos. Para escribir. Y aquí. Estrategias. Y vamos a quitar esto. Porque dentro de la descripción siempre tenemos que poner nuestro título. Vale. Eso es importante. Ahora. Vamos a coger. Nuestras palabras clave. Que son todas estas. Nos va a decir que son demasiadas. Copiamos. Y tenemos que poner que no está creado para niños. Vale. Vamos aquí. Y lo que vamos a hacer es borrar. Y pegamos. Nuestras palabras clave. Nos dice que son demasiadas. Por mucho. Vale. Ya hemos dejado. Menos de 500. 500 caracteres. Ahora lo que tenemos que hacer. Es crear una lista de reproducción. Lista de reproducción. Aquí. Creamos una lista nueva. Como. Perfecto. Copiamos. Le damos aquí a la descripción. Le damos a crear. Ya está. Ahora. Subimos nuestra thumbnail. Ya la tenemos aquí. Y. Un poco más. Ya lo tenemos absolutamente todo. Vale. Pues ya lo tenemos todo. Entonces aquí. La categoría. Pues elegimos. La categoría. Hemos dicho. Consejos y estilo. Puede ser. Educación. Vamos a ponerlo en educación. Siguiente. Los comentarios están desactivados para este vídeo. Mostrar el número de me gusta. Aquí. Creo recordar que lo desactivé en la configuración general. Esto no tiene ahora mismo mucha importancia. Le damos a siguiente. Añadiríamos subtítulos si los tuviésemos. Vale. No hay ningún problema con derechos de autor. Y lo vamos a publicar. Hay muchas teorías sobre que hay que publicarlo en oculto. Etcétera. Público. Configurar para este inmediato. Nada de esto. Lo vamos a publicar de esta forma. Y le vamos a dar a publicar. Pues ya lo tenemos. De esta forma. Hemos conseguido un título. Una descripción. Totalmente optimizadas. Unas palabras claves optimizadas. Y. Ahora. Lo único que queda. Pues es ir. A ver si nuestro vídeo. Pues está perfectamente subido. Y. Nada. Pues haremos un seguimiento. A ver cómo se nos posiciona el vídeo. Os pondré en la descripción. El. El link de este vídeo. Y. Bueno. Si os interesa hacerlo. Pues sois muy bienvenidos. Actualización. Me salían los comentarios desactivados. Vale. Porque aquí. Yo me había equivocado. Aquí. Me había equivocado. Y había puesto que sí. Está creado para niños. Vale. Entonces lo único que he hecho es no. No está creado para niños. Y. Ya me aparecen aquí. Las opciones que tengo para los comentarios. Si quiero permitirlos. Si no quiero permitirlos. Están activados. Y. Todo perfecto. Vamos a guardar. Y ya está. Por supuesto. Otra de las cosas que voy a poner en la descripción. Pues son los links. Para. Los links de mis libros. Como podéis ver aquí. Todos estos son escritos por mí. Hay más. En inglés. Etcétera. Etcétera. Entonces. Lo que voy a hacer es. Pinchar aquí. Voy a coger. En vez de este link. Que aparece aquí. Este link. Que aparece aquí. Voy a coger un link. Que es mucho más pequeñito. Y además. Es mi link de afiliado de Amazon. Voy a ir aquí. Voy a pinchar. Voy a coger aquí. Voy a copiar. Este es mi libro. Este es el primer libro. Lo que voy a hacer es. Ponerlo en el. Aquí. En la descripción que yo tenía. Mientras grabo. Me funciona muy vale el rato. A ver. Puedes. Aquí. Puedes. Adquirir. Mis libros. En. Amazon. Pues aquí. Pondré. Fue cantidad de nuevo al libro 1. Pondré. La escuela. De ciencias. No reveladas. Y pongo mi link de afiliados. Y así haré con todos mis libros. Esa es una parte muy importante. De la descripción. Porque ya que estoy hablando. De cómo contar una historia. Pues lo tengo que resaltar. Como. Que efectivamente. He escrito. Y he publicado libros. Entonces. Este es un paso. Super importante. A la hora de. Tener una descripción completa. Ya los tenemos aquí. Todos. De la serie. De zur cantidad nueva. Tengo más libros. Agendas. Libros de. Autoayuda. Etcétera. Pero. Aquí. Lo que voy a poner. Son las novelas. Que tengo escritas. Vale. Entonces. Ahora. Lo copiamos esto. Y lo pegamos. Y aquí. Ya tenemos. Nuestros. Nuestros libros. Y le damos a guardar. Un saludo. Seníbes Marqués. Y hasta. Un próximo vídeo. Chao. Chao.